Entre verde y azul Entre verde y azul son los mares del mundo Y así como los mares yo siento por ella un amor tan profundo Entre verde y azul lo que siempre he soñado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Entre verde y azul me traen hipnotizado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Entre verde y azul son los ojos de ella Tan solo su mirada me deja temblando Que mujer tan bella Entre verde y azul son los mares del mundo Y así como los mares yo siento por ella un amor tan profundo Entre verde y azul lo que siempre he soñado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Entre verde y azul me traen hipnotizado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Entre verde y azul lo que siempre he soñado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Entre verde y azul me traen hipnotizado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Son los ojos de esa mujer de quien yo ya me he enamorado Gracias.